ELSA PRODUCCIONES PRESENTA Escucha bien, los errores tienen tres partes Aceptarlos, superarlos y no volver a cometerlos Te lo dice Cris, la dulce flor del Perú Tiradito, sobradito te comporta Tiradito, sobradito te comporta Como si tú fueras el único hombre Estás equivocado o hecho listo Tiradito, sobradito te comporta Tiradito, sobradito te comporta Como si tú fueras el único hombre Estás equivocado o hecho listo Eso que tú no te das cuenta Cuando chicos desean mi amor Eso que tú no te das cuenta No sabes lo que te pierdes de hecho listo Así me gusta mi santiaguera Esa vueltecita Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la collera Dando la vuelta, dando la vuelta Muévete conmigo Mueve la cadera, 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 mueve la cad Mi amor, es lo que tú no te respuestas, no sabes lo que te pierdes de Cholito Siempre juntos, José Vargas y Norma Izerra, pásame la chela Vamos, Wilson Raybundo, recorriendo por todo el mundo Joguerza Producciones Internacional Amor me dice, cariñito me dice, pero sin embargo me traiciona Mamachita me dice, cariñito me dice, si el bajo en la calle tú me engañas Amor me dice, cariñito me dice, pero sin embargo me traicionas Mamachita me dice, cariñito me dice, si el bajo en la calle tú me engañas Ay mi cuchi cuchi, ay mi santiaguera Bésame, achimechi, achimechi Como un guapo, un bañal Una vuelticita, muévete conmigo Otra vuelticita Es el estilo de la orquesta internacional Genios, Genios del Perú Con el genio, Alexito Cisneros La hacemos linda